Se me dañó mi vehículo, mi medio de transporte, me disponía a salir ya a mi casa, está atardeciendo. Hemos cumplido algunas labores aquí en la casa hogar y realmente mi vehículo no sé qué es lo que pasó. Estoy tratando de que dé arranque, no puedo saber qué es. Hace rato me pude comunicar con el mecánico, me indicó de que vaya tocando algunos cables, puede ser parte eléctrica que vaya revisando la batería, pero todo está bien, batería, algunos cables, todo lo que es, bujías, todo está muy bien. No me ha pasado anteriormente este caso y ya le estoy dando de golpecitos por todos los lados. Acá hay un motor de arranque que parece que sí está bien, realmente no sé qué hacer. Son cosas que pasan. Este carro tiene ya algunos años de vida útil, realmente no sé qué es lo que pasa. Ahora me va a tocar regresar a la casa, pero en otro vehículo que tengo. Bueno, ahora este vehículo se va a quedar aquí en la casa hogar hasta que mañana pueda venir ya con un mecánico para que me dé revisando qué es lo que está pasando. Pero esta vez me voy a regresar en otro vehículo. Por suerte, tengo dos vehículos. Por suerte, digo, por suerte, tengo dos vehículos. Ahora me voy a regresar en mi otro medio de transporte que tengo. Me voy a tardar un poquito más, pero voy a llegar a casa porque tengo mi familia que me está esperando. Voy a hacer un último intento. Ya estoy muñeando algunos cables por aquí. La batería también está bien, está bien firme. Voy a hacer un último intento. Ya estoy chequeando algunos cables. Hablé con el mecánico, me dio algunas indicaciones. Voy a hacer un último intento. Realmente no puedo dar con el daño. Y me voy a ir en otro vehículo. Pero miren cuál es mi otro medio de transporte. Les decía que tengo dos medios de transporte. Mi carro se acaba de dañar. Ahora me regreso a casa. En esta bicicleta me va a tocar hacer ya un esfuerzo. Me va a tocar hacer ya algo más de ejercicio. Pero voy a llegar a casa. Ahora, hombre precavido, vale por dos. Así, amigos, mañana regresaré con el mecánico para que me dé solución a mi vehículo. Mientras tanto, me voy a casa, amigos. Luego de haber cumplido ya un día de labores con todos los perritos en la casa hogar. Ya despidiendo de estas niñas y me voy. Amigos, hasta pronto.